Desinformación Pampa, Beto Israel a Bolivia. Estuve revisando, me encontré con cosas que no sabía. Vamos a tener que hacer historia. En el 98 había solo 5 a 4 AR comprados, en el 97, los otros llegarían después. Recordemos que los a 4 AR, se debían realizar 3 pagos, el primero era por 36 a 4 AR, en el segundo se completaban los 54, venían los POD de navegación baja cota, todo tiempo y los POD designadores con una partida de misiles Maverick. El tercer pago era de repuestos, bombas y una docena de F-16 o CU. En el 2001 o 2002 con suerte llegarían los F-16, si se atrasaban los pagos como se preveía podían llegar 2005 o 2006. Esto era en el marco del Tratado de Aliado Extranato firmado en el 98. Chile estaba por firmar la compra de F-16 Block 50 Plus, 10 F-16 Block 50 Plus y repuestos por 700 millones de dólares, sin tanques CTF. Argentina no tenía nada en esos tiempos que pueda equiparar a esos cazas. La solución sería modernizar los Mirage 3 vía Israel, al estilo Namer. Como los F-10 de Colombia en armas, pero con menores capacidades porque usaba el primer modelo del radar Elta 2032, sin apertura sintética y de menor alcance. Podía portar el misil Phyton 4 y Dermy 14 Mirage 3 a modernizar por 3,5 millones cada uno. Salió en el boletín oficial del 98. De la Rúa tira abajo, el segundo y tercer pago de los A-4 AR. Se sale de la influencia americana para meterse en el circuito europeo de la socialdemocracia. De la Rúa, no giró el dinero, tampoco canceló el pedido por eso figura Argentina como usuario de misiles Phyton 4, que se encargaron y nunca se pagaron. También había una intención de compra del sistema Spike que usa esos misiles. Israel estaría presionando la compra de misiles Phyton 5 y el sistema Spike. El tema Bolivia sería una chicana para que Argentina compre parte de lo que encargó y nunca adquirió. Esa podría ser la explicación, no es una cuestión geopolítica sino de plata. Israel modernizó los F-16 de Venezuela, son usuarios de Phyton 4, Venezuela tiene vínculos directos con enemigos de Israel. Bolivia no tiene esa relevancia. En el caso de Chile, los F-16 llegaron recién en el 2005 debido a la guerra de Irak, se demoraron unos cuantos años. Saludos.